no 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 que es lo que es, que es lo que es mi gente, soy el Cheyang, en el día de hoy te traigo una nueva broma, mi gente salimos a hacer la broma del alien si quieres ver todas las reacciones, vamonos para el video no 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 es una broma, es una broma, amate vale, ah esta la camara, alta la camara, todo bien hermano, pero bien la buena vale no 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 es malo es malo amate ¡Ey! ¡No me lo voy a tomar! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Ey, nene! ¿Qué te pasa? ¡Oye, tú estás... oye, tú estás loco! ¿Qué te pasa? ¡Me estoy hablando! ¡Me dice que te saliera en mi ropa! ¡Oye, ropa! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ey, nene! ¡Ey, nene! ¿Cómo así? ¡Ey, nene! ¿Cómo así? ¿Qué pasó, hermano? ¡Ey, nene! ¡Ey, nene! ¡Ey, nene! ¡Ey, nene! ¡Ey, nene! ¡Ey, nene! ¡Ey! ¡Ey nene! ¡Ey, nene, nene! ¡Ey! ¡Tú puedescerle el pi poder! mi gente y seguimos con los saludos especiales, el turno de hoy es para Andrés Hugo Bertel Ana Solís Luis Zúñiga Gerson Bustos, Margo Andrés Vitola y Angel Yanqui, gracias por el apoyo, nos vemos en el próximo video